Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, 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 loco Loco, 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 loco Tú me tienes loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!